¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cansadito? ¿Cansadito de tanto planchar? Yo por lo menos no. Tengo que reconocer, me encanta lavar. Yo lavo platos, lavo ropa, me da lo mismo. Un salto de olla, sartén, me encanta. Pero el planchar, no. No me gusta. Sí que entiendo que eso es que me ha costado más planchar esas arruguitas que están ahí. Pero con sacrificio vale la pena. Y piensa un poquito mientras leemos la palabra, en esta palabra de Dios que nos ayuda a esta semana que ya vamos a la mitad de la semana arreglándonos, planchándonos, lavándonos. Y da gusto, ¿no? Da gusto. Y tengo que insistir en darle las gracias a las personas que mandan así esos mensajitos de... ¡Qué bonito! No sabía. Me hace mucho bien. Bueno, y esta palabra que nos hace mucho bien también, ¿no? Muy, muy bien. Juan 14, 23. Y el Espíritu Santo, como siempre, está feliz porque todos los días lo llamamos y él puede actuar todos los días. Y nos ayuda aquí y Jesús les contestó. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Por el contrario, el que no pone en práctica mis palabras es que no me ama. Palabra de Dios. El que me ama se mantendrá en mis palabras porque cuando uno ama a alguien, hermanito, trata de hacer lo que él dice, lo que piensa, de ayudarlo. Ya vemos a nosotros ahora, a los jóvenes, incluso no tan jóvenes, a cómo a los artistas, a los cantantes, a los futbolistas, le conocen la vida entera, se visten como ellos, hablan como ellos. ¿Ya? Porque los aman y, de hecho, hubiera ellos. Desgraciadamente, he ido a los falsos. Entonces, si nosotros, dice, amamos y lo decimos, sí, yo amo mucho al Señor. Pero entonces, ¿por qué? Ah, ¿por qué fumas tanto? ¿Por qué siempre hablas más de las personas? Bueno, es que eso no ha que ver con el amor. Mucho. Porque si yo amo al Señor, como dice él, viene a mí, está en mí y yo actúo y actúo. Bueno, por eso dice, por el contrario, el que no me ama, no pone en práctica mis palabras, es porque no me ama. Entonces, hermanito, obras son amores y no buenas razones. O sea, veamos realmente, si amamos al Señor, tenemos que practicar, tenemos que hacer viva esa palabra. Y veamos hoy día, ¿ya? Veamos hoy día qué es lo que nos toca para ver en esta semanita que estamos, que ya vimos que planchamos, lavamos. Y por lo general, cuando uno plancha, se da cuenta que a lo mejor hay un hoyito, falta un botón. Bueno, entonces hoy día es el día del arreglo, del remiendo, ¿ya? El arreglar las cosas. Entonces, cuando yo vaya a poner un botón que se saltó, hace una basta, a lo mejor, ah, bueno, veamos qué puedo hacer yo en mi interior. Y veamos lo que nos dice acá, que le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, ayúdame a remendar mi modo de ser, para que no sea un mal ejemplo para los demás. Mira qué lindo, Señor, ayúdame, ayúdame a no ser un mal ejemplo, ayúdame a arreglar este carácter, a arreglar esta porfía, este orgullo, esta soberbia, este yoísmo. Ayúdame, Señor, ayúdame a arreglarlo para que pueda ser un fiel discípulo tuyo. Bien, Señor, ayúdame a remendar para que sea un buen ejemplo para los demás y no un mal ejemplo. Para que la gente diga, mira, le gusta seguirlo. Y si no, mira, habla lindo, pero no le hagamos caso. Así que, Señor, ayúdame a arreglarme por dentro para poder servirte fielmente. Amén. 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 Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero estás echando, Y ya son tantos los que han caído Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo No ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga Que le arrebate de las manos su dominio Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Padre mío El enemigo Disfrazado de cordero está robando Y ya son tantos los que han perdido Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo No ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga Que le arrebate de las manos su dominio Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón También Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego Por eso te entrego, así como tantos Por eso te entrego, así como tantos Mi corazón para que venzas tú Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego, así como tantos Por eso te entrego, así como tantos Mi corazón para que venzas tú 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 Gracias.